¿Qué es el partido revolucionario moderno? Luisín Jiménez, en un video hasta cierto punto emotivo, nos comunica que renuncia a toda pretensión política en el partido revolucionario moderno de cara a las próximas elecciones. Nadie puede decir a ciencia cierta que lo motiva, que hace que él abandone. Luisín, que se ha vendido, y me resulta creíble, como una persona que ha adquirido sabiduría de vida y que la está compartiendo de cara a todos nosotros a través de las redes sociales. Que me resulta irónico que una persona que viene del mundo análogo en donde hacía contenido, yo diría contenido fancy, contenido ocioso, que era el tipo de contenido que él hacía envoltando el golpe, que eran cosas que te producían risa, pero no te dejaban nada en la vida. Pero él era consciente de eso. Entonces ahora viene al mundo de las plataformas en donde lo que se hace o lo que prima es el contenido chatarra. Y hace entonces un contenido con cierta carga útil, porque no vamos a negarle el mérito de que sus consejos son caramba, son edificantes. Entonces, Luisín Jiménez, no sabemos exactamente por qué dice que no, pero yo sí puedo hablar en términos categóricos cómo queda. Y cuando digo cómo queda, me refiero a la percepción imperante. Lo que la opinión pública asume como lo válido que, ¿sabes qué, Luisín? Al final termina siendo lo que queda como auténtico y veraz, paralelo a lo que en efecto fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Mira, Luisín, como teníamos un asunto de reservas y primarias internas, a la gente le va a resultar sospechoso el hecho de que tú tomes esa decisión, el hecho de que tú comuniques aquello, cuando en efecto el partido le hace saber a todos que el asunto será vía primaria interna. Y que, para colmo, tú haces una ligera crítica a aquellos miembros legendarios, veteranos del partido que se están quejando de que se le está tratando de imponer gente, gente que, en comparación a ellos, vienen de afuera. Aunque sabemos que no es la primera vez, o no hubiese sido la primera vez que Luisín fuese candidato del PRM, porque ya lo fue en el año 2016. Pero, como quedan las cosas, es de esa manera. Porque tu anuncio de que tú no vas a aspirar se produce luego de que el partido dice, bueno, serán primarias. ¿Qué es lo que queda? Bueno, la gente asume entonces que tú no querías competir, que tú no querías medirte. Y también queda la interpretación que le doy yo, que fuiste utilizado en un fino juego de ajedrez por el presidente Luis Abinader, en el cual, tomando en cuenta que tú no eres tonto, es posible que ante el presidente te hicieses el tonto útil y te prestases al juego buscando calibrar otras cosas, entre ellas tu real dimensión en el ámbito de lo político. Pero esto último, admito que es una conjetura mía. Pero lo primero, óyeme, eso es lo que se está diciendo Luisín. Que tú le rehuiste al asunto aquel de medirte en una primaria interna. Todo en la vida tiene su pro y su contra. Y yo les voy a decir, por ejemplo, cuál sería el pro de tú medirte en una competencia a través de un voto, ya sea en una precandidatura para pasar a ser el candidato oficial, etc. Bueno, lo que queda Luisín es que si tú trabajas, si tú trabajas por eso, ganes o pierdas, tú te quedas con una base orgánica que te puede catapultar un poco más adelante, que te puede dejar, digamos, cerca, cerca de cruzar el río. Pero también está el asunto de si tú no quieres dedicarle tiempo a eso. Lo cual puedo comprender perfectamente porque esa es la razón por la cual yo les rehúyo algunas cosas en la vida. Cada vez que yo veo que estoy ante algo que me quita tiempo para correr, para mi gimnasio, para mi lectura, para el tiempo de ocio con mis amigos, yo digo que no de inmediato. Porque lo ya citado son las cosas que me hacen feliz. Y eso no está en negocio alguno. Yo no cedo mi tiempo en esas cosas. Todo lo que me ocupe el tiempo que dedico a eso, simplemente le digo no. Es muy posible que Luisín Jiménez haya optado por preferir una candidatura reservada para salvarse el tiempo y también, ¿por qué no decirlo? Los recursos o salvarse el tiempo de tener que estarle pidiendo un favor a un empresario amigo. Porque así es como se manejan las cosas. Luisín Jiménez choca con una pared. A simple vista le salen las cosas mal a él y al boli, pero según me han informado, el boli sí podrá disfrutar de una candidatura a diputado reservada, lo que desde ya trae problemas en el PRM porque para darle esa candidatura al boli se tendrá que sacrificar a un compañero del partido no sé cuál que ya de seguro tenía un trabajo hecho y, ¿por qué no? Un dinerito invertido. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu Lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores seguimos transmitiendo en esta locación de los más que amplios estudios de resorte media nuestros nuevos estudios 750 metros en donde usted puede tirarse fotos puede de todo hay índole corporativas en fin y en donde también puedes filmar y grabar tu propio contenido para YouTube aprovecho para que en el número en pantalla el 829 741 361 nos contacten en caso de que caramba de repente usted entienda que le llegó la hora de darse a conocer a través de estas plataformas un tema que no se me puede quedar le dan para abajo en un dominicano al CO que es uno de los indicados como responsable de tomar en sus manos de manera desaprensiva y a través de la ultraviolencia a Juan Michel Vázquez que es el funcionario de Cora Plata y aquí volvemos al mismo debate de siempre porque se trata de un entre comillas intercambio de disparos en República Dominicana todo el mundo sabe lo que significa en un 90% de los casos un intercambio de disparos aquí todos sabemos lo que es eso en el 90% y quizás me esté quedando un poco corto ahora bien miren aquí tenemos que volver a lo mismo el ser humano decide hacer el bien el ser humano decide hacer el mal cuando usted hace el mal tanto usted como quienes juzgan el contexto completo no pueden pretender y o esperar que el resultado final de eso será un cuento de hadas y aquí yo no estoy siendo desaprensivo aquí yo no estoy siendo apático simplemente estoy recordando algo que de repente sustraemos del debate quienes han decidido hacer el mal de una forma u otra se encuentran con un final atroz y usted dirá bueno si a Neodis pero que lo juzguen y lo envían a prisión cierto pero incluso en prisión encuentran ese final atroz yo no estoy justificando a la policía nacional no yo estoy si se quiere haciendo una crítica constructiva al tema que es el de los derechos humanos porque bajo ese discurso terminamos por convertir en víctima al victimario terminamos exculpándolo y terminamos olvidando que si esa persona se ve en ese tipo de situaciones es porque de antemano hay un epicentro y cuál es ese epicentro su decisión independientemente de su situación económica su decisión personal de salir específicamente a hacer eso no es un asunto ni siquiera económico es un asunto moral porque usted ya conocemos decenas cientos de personas en situación de extrema pobreza que todo lo que hacen es seguir insistiendo por un bendito trabajo que le garantice la dignidad a través de lo que se obtiene con el sudor de su frente es algo muy básico que se torna complejo cuando le metemos el bendito discurso de la marginalidad social que tiene como elemento criticable que sustrae la decisión individual es una víctima el sistema no le dieron oportunidades no le quedó de otra miren incluso el simple ratero que no tiene intención de aniquilar no tiene intención de comprometer la vida del otro bueno pues ese ratero les cuento que en un forcejeo x con una pistola en un forcejeo se le zafa un tiro y el tiro no fue a un área incapaz de comprometer no fue a la peor de todas y terminó costándole la vida a una persona pero no quería él no quería eso ese ratero ese asaltante no quería ese desenlace pero por el simple hecho de tomar esa decisión y de verse en ese engranaje en un punto x a la corta o a la larga ese tenía que ser el resultado es un asunto complejo el cojo cae obviamente no es la mejor forma de que las cosas terminen pero no podemos dejar llevarnos del canto de sirena del discurso de los derechos humanos que repito y con esto culmino convierte en víctima al victimario señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube bueno ustedes saben que yo no a mí no me gusta mucho la música urbana realmente dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho eso es verdad hay una de bullying que me gusta mucho etcétera pero a propósito de eso hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando un rapero que utiliza su pelo que se caracteriza por tener cabello de colores él tiene otro nombre de hierro de diamantes que ahora mismo acaba de hacer 69 Tekashi 69 Tekashi de hecho él no tiene tatuado Tekashi no tiene tatuado Tekashi tiene todo siempre 69 69 entonces bueno eso grabó Jailene con él un tema que está muy pegadora pero la semana de arriba estaba aquí el famoso peso pluma el cantante mexicano que canta corridos tumbao estaba grabando en la romana un tema con el alfa el alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados peso pluma está en el número uno es un freco si es un freco no un freco y no habla mierda comparándose con Luis Miguel si si no pero un tema que tumbó en Spotify si o sea él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify le daría que asúmale a Luis Miguel su trayectoria tiene que darle de vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde está loco está loco pero también parte es parte del show pero bueno viene el caso porque sabemos que peso pluma está en este género subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que insisto a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso está muy bueno y se va a pegar mucho en México oye lo que te voy a decir se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso él empieza a decir términos como morra este wey o sea empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta esto tiene algo esto tiene algo que ver con el chombo si claro tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué el corrido tumbado el chombo el chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave es una voz donde realmente hay una como se dice esto hay una es panameño es panameño no es dominicano no dominicano yo juraba yo juraba que era dominicano yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata pero juraba yo juraba que era dominicano mira estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral no no bueno porque pareciera que también se le nota al panameño hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene pero él hace videos de muchísimas cosas te digo analiza bachata merengue ha hecho videos de boleros ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido etcétera etcétera entonces en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género el corrido pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo no hay digamos evidencia real de cómo surge con qué influencia surge el corrido pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910 como 20 años antes de 1910 1890 por ahí antes de la revolución mexicana como una expresión irreverente como una expresión de protesta de la gente rural recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz que fue gobernante por cerca de 32 años amado y odiado si amado y odiado obviamente esta dictadura que duró cerca de 30 años había ciertas represiones había todo lo que una dictadura hay en las sociedades entonces la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural